En el aire está flotando, ya siente el cambio Es como magia, van a vivir una aventura genial Con estos amigos siempre sale el sol Con estos amigos siempre sale el sol Con estos amigos siempre sale el sol Rosy, ¿quieres probar tú? Oh, Rocky, vais a jugar todos Solo tienes que esperar tu turno Aquí tienes, Rosy Buena suerte Bien hecho, Rosy Ahora sí es tu turno, Rocky Qué extraño, ¿dónde están todos los bolos? Oh, lo siento mucho, Rocky Parece que hay algún problema Por favor, ten cuidado, Jinx ¿Puedes ver los bolos, Chichi? Oh, no os desaniméis, chicos Parece una nueva aventura Venga, amiguitos Ida a buscar los bolos ¡Chocad patas! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo te las has arreglado para hacer desaparecer los bolos, Rosy? No lo sé No ha sido culpa tuya, Rosy Este tipo de cosas bastan a menudo ¿De verdad? Bueno, no Pero lo solucionaremos Pero, ¿dónde pueden estar? Es como si se los hubiera tragado la tierra Oh, oh, ya lo sé Vamos, seguidme ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscar los bolos ¿Pero cómo? Atentas No lo entiendo Shh Espera un poco ¡Conejitas! ¡Qué malos! ¡Os adoran preciosos! Pequeñitos, bonitos, maravillosos Chloe, ya es suficiente ¡Chloe, para ya! ¿Qué? Hola, conejitos ¿Habéis visto por ahí unos bolos que se ha tragado la tierra? No En estos túneles no ¿Y los habéis visto en algún otro túnel? Yo no Pero Steve vio algunos en sus túneles ¿De verdad? ¿Quién es Steve? Soy yo He visto huellas de bolos en el túnel de la Antártida ¿Huellas en la Antártida? Sí Venid, será divertido Vamos ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Eso no ha estado bien! ¡Madre mía! ¡Qué frío hace en la Antártida! ¡Fantástico! ¡Demasiado frío! ¿Cómo vamos a encontrar los bolos aquí? ¡Yuhú! ¡Me encanta este sitio! ¿Qué ha sido eso? ¡Parecía música! ¡Vamos, averiguamos qué es! ¡Pero! ¡Deprisa! ¡Vale! ¡Hola! ¡Bonita guitarra! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Iba a ensayar con mi grupo Sonamos de maravilla ¿Queréis escucharnos? Eh... Nos encantaría Pero estamos buscando algo ¿Sí? ¿Y qué es? Nuestros bolos Que desaparecieron misteriosamente ¿Los has visto? ¡No! ¿Bolos aquí? ¿En la nieve? ¡Eso es muy raro! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¿De qué iba todo eso? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ha sido genial! Sí, eres un gran artista Pero tus amigos son un poco rígidos ¿Rígidos? No, solo están concentrados No son bolos Ni nada de eso ¿No? ¿Estás seguro? Pues a mí me parecen bolos ¡Vaya! ¿Quién lo iba a imaginar? ¡Eres muy inteligente, Chichi! ¡Sí! ¡Gracias, Chloe! ¡Córcholis! Bueno, supongo que tendré que formar un grupo con las focas ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bienvenidos, amiguitos! Veo que habéis encontrado todos los bolos ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Ahora ya podemos seguir jugando! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me alegra ver que quieres jugar con nosotros, Jinx! ¡Si! ¡Buenos! ¡Voobopong!